¿Está en consonancia lo que quieres lograr con lo que transmite tu casa? Marcia Machado Benicio, experta en el estudio del Feng Shui, te proporciona una completa y profunda visión de tu hogar, ayudándote a crear espacios y ambientes en total armonía. Diplomada como consultora en Feng Shui, imparte cursos y talleres en el sur de Tenerife. Hogar, cuerpo y mente.